Hey que onda gente, aquí estoy con un video de información de Black of the Zombies Y bueno gente, es esta época del año donde tu mueres por ya tener el juego Porque ya estaban unos días de salir, o bueno en este caso hubo unas semanas de salir Cuando gente que ya prácticamente pagó el doble que tuvo del juego para el juego de tener el juego O tiene familiares o amigos en la tienda que vende los juegos Lo consiguen primero Y empiezan a subir imágenes a internet, a twitter, a facebook, bueno es lo mismo no Que sus partidas jugando o spoilers que nadie quería ver acerca de la compañía Que tenía secretos guardados para que tu con tus putos propios ojos lo vieras Así que en este caso Carlos Dutti nos iba a salvar La imagen que estamos viendo en sus pantallas gente es 100% confirmado Que es la imagen del menú de zombies o en este caso podría ser del lobby, algo así entendí Bueno podemos ver que tiene unas siguientes opciones de dificultad, ronda inicial, magia y obviamente tiros a la cabeza solo Solamente Bueno podemos ver que abajo dice Green Run, Farm y Survival No tengo que un carajo que entiendo pero sé que Green Run No sé si vamos a hablar primero de esto Green Run no sé si se acuerdan que sacaron unos logros que según eran falsos Y luego ya ahorita que chequé ya son reales de Black Ops 2 de modo zombies Bueno, según los logros dice esto El primer logro es baila en mi tumba que Green Run adquiere tu tumba ¿Se acuerdan que es esa imagen donde según apareció un zombie y atrás, atrás, atrás se veía una lápida? Bueno, podría ser ¿no? Bueno y el segundo logro es la luz de mis ojos En Green Run pacifica al menos 10 zombies con un EMP Lo cual, no sé, la verdad no tengo mucho que decir de eso Me parece algo raro Pero igual podría ser Me imagino que Green Run es el modo o el nombre y farm Pues no, la verdad yo no sé que mierda será Me imagino que Green Run es el modo del juego, farm Pero que carajos hará Survival ahí ¿no? Bueno, vamos a pasar a las opciones Podemos ver que está el modo Magic El cual, según un Twitter en la página de Charlie Intel Se refiere a de que, bueno, bastante sentido ¿no? Magic Mystery Box O sea, caja misteriosa, igual Samantha Y las perks, gente O sea, estos van a estar deshabilitados, gente Completamente No vas a poder ni tener perks, jogger, no Ni vas a poder utilizar la caja Lo cual va a ser una dificultad más difícil Y si llegas a las rondas altas va a ser como un logro para esto Y podemos ver Obviamente esta opción habla por sí sola, gente Headshots only O solo tiros a la cabeza La opción habla más que sí por sol En todos los sentidos de la palabra Solo me imagino que vas a poder disparar a 30 metros Igual lo vas a matar de headshot Así que, bueno, gente Eso fue prácticamente todo lo que yo les tenía que decir Miren la imagen de ustedes por solos Ustedes solos Se las dejo en la descripción del video Para que la puedan ver Y este pinche micro que se oye en un Zzzzzz Todo el tiempo De que no sé qué mierda tiene el micrófono Tengo que arreglarlo O darle putazos con la pared Para que se arregle Así que nos vemos, gente Hasta la próxima Soy Estreña Ya sabes, suscríbete Dale like, por favor Porque así estaré Siguiendo subiendo a Puto Power Todo de zombies Y pues Ya saben Voy a subir todo lo que tenga que ver con zombies Hasta que sale el juego Y cuando sale el juego Voy a subir mis propias partidas Mis propios retos Y más por el estilo Así que nos vemos, gente Soy Estreña Chaucito Se la alaban Y se cuidan Bye